Mi mamá le dio a la señora Encarnación Romero, la casa que fue toda la vida de la familia Torre. Lo que le voy a decir, no sé si será una buena noticia para usted. Esta muchacha está embarazada. No tengo que entregarse. La noche de este imperio está en cuenta regresiva. Su hija es bastante celosa. Porque me dio lo que pasa con una persona celosa, ¿está bien? ¿Usted es una escala? No, 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 no.